Este escrito que cada pensamiento es inspiración Se han transformado en una canción Melodías que sé que escucharé una y otra vez Tu belleza es como un sueño que vive por amor Es un milagro lírico, mágico, ha salvado mi alma y mi cerebro Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetirte, te, 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 te Te atrapé, sé que juegas con mi mente y no sé Cómo explicar, describirlo bien Lo que haces en mí, lo que hago en ti Siento como si me rescatara Liberada, me noticias con tu amor y hoy Eres un milagro lírico, mágico, eres Quiero que hoy sepas bien, baby Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetirte, te, 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 te Que como una canción te amo Que como una canción te amo Que como una canción te amo No paro de repetirte, te, 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 te Incomparable es tu amor No hay forma de olvidarlo La música en mi corazón No paro de repetirte, te, 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 te Y con una canción me amo, y con una canción me amo, y con una canción.